La gran responsabilidad que tiene el Secretario de Trabajo, el presidente Pérez, se están viendo cosas buenas y yo creo que va a ser provechoso tener una autoridad, en este caso con la gran voluntad de poder cambiar las cosas y el mensaje que les puedo mandar a los comerciantes es que a corto plazo podemos tener una Secretaría de Trabajo donde aparta de la igualdad, es lo único que estamos pidiendo en la Cámara de Comercio, no es dar en tener que vamos a voltear la tortilla, vaya la palabra, hacia el contra del trabajador, queremos buscar nomás la equidad, que la plataforma esté en amplia igualdad para el patrón y trabajador, respetando las obligaciones y hechos de cada uno, yo me siento del día de hoy, no lo dudo que así continúe por supuesto, satisfecho con logros que se han hecho y sobre todo que se busca la transformación para buscar esa equidad que necesita. Gracias. Gracias.